Es hora de noticias Univision 34, a las 6. Si usted tiene medical y por años ha batallado con recibir beneficios dentales que fueron recortados allá en el 2009, hay noticias que podrían hacerle sonreír de nuevo. Norma Roque tiene los detalles. Ah, las visitas al dentista. Asustado a veces. Pero vale la pena, afirma José López. Para tener una sonrisa buena. Beneficiario del medical López, de 14 años, sonríe más al enterarse que a partir del 1 de enero, sus padres y todo paciente de 21 años o más, casi 4 millones en el estado, un gran número aquí en el sur de California, gozan ya de una serie de servicios dentales que ese seguro médico del gobierno había recortado hace años. Creo que es bueno para ellos también. Beneficios que nunca perdieron los menores como él ni las mujeres embarazadas. ¿Y qué incluye? Limpiezas profundas, coronas blancas para los dientes anteriores, tratamiento de nervios para las muelas posteriores y también parciales. La noticia le cayó como regalo de año nuevo a Hilario Estrada. Pues yo ahorita, de todo, mis dientes están muy mal. ¿Y con esta noticia? Oh, qué chulada, chulada, para relarlos y año nuevo, dientes nuevos. Significa que más gente puede agarrar tratamientos dentales, más de lo que necesitan, en vez de solamente hacer lo que se pueden pagar. Según la dentista Leila Kamsi, la lista de beneficios de una dentadura y bocas sanas es inmensa. Pueden obtener mejores trabajos, sonreír mejor, menos gente tiene que irse a emergencia por dolores dentales. Por lo caro y por los recortes anteriores, Aida Gómez señala que se había esperado para ir al dentista, pero con esta noticia ya planea volver. Los rellenos, las coronas, todo, pues todo, limpieza y todo. Sí. Año nuevo, dientes nuevos. Eso. Sí. Según datos, California cuenta con 73 millones de dólares para restaurar estos beneficios dentales, el DENTICAL. Si usted ya tiene medical, no tiene que hacer ningún nuevo papeleo, los beneficios son automáticos. En Long Beach y en vivo son Norma Roque. Gabriela, regreso contigo a nuestros estudios. Gracias. Gracias.